El gobierno del estado ha invertido 183.670.339 pesos para obras de electrificación en zonas de muy alta prioridad, lo que ha permitido que 25.640 veracruzanos ya cuenten con energía eléctrica en sus hogares. La inversión estatal y la aportación de la Comisión Federal de Electricidad ha logrado que Veracruz ocupe el quinto lugar nacional en la atención de el rezago en materia de electrificación. Al señalar lo anterior, en la conferencia de prensa de este jueves, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez resaltó la necesidad de impulsar la reforma eléctrica y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos que hacer conciencia de que CFS tiene que renovar, tiene que cambiar su estructura, tiene que tener ingresos que ahorita se lo están llevando los privados. La gente no sabe, o pocos hacen conciencia de esto, muy pocos, de que las altas tarifas se las culpan a CFE, pero resulta que CFE solamente las cobra y se las entrega a las empresas privadas que generan electricidad, y eso la gente no lo sabe. Reiteró que fortalecer con la reforma a la Comisión Federal de Electricidad es contar con recursos que permitan dar continuidad a estas acciones que ubican a Veracruz como una de las entidades con mayor avance en ese campo. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.